Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde aquí, desde la bellísima Perla Tapatía desde Guadalajara y quiero que vean ustedes y conozcan la tienda oficial de Vicente. Aquí hay... ¿entras? Bueno, miren, todos los discos del señor Vicente, sus éxitos, son infinidad. No sé cuántos son, pero se ven muchísimos. Toda su gama de playeras, vean cuántas gorras, miren, ¿les gusta? Ay, quisiera enseñarles, pero traigo los lentes y no me la puedo poner, pero para que vean. No sé, miren qué bonita. Chequen. Bueno, estas gorras que están aquí en la tienda, las hay en dorado, en plateado, hay puerquitos, muchas cosas muy padres, cintos, piteados, caballos. Chequen qué bonitas cosas, los tres potrillos. Está enorme la tienda, vean, súper grande. Muy bonitos sombreros, a mí tanto que me gustan los sombreros, las botas. Yo hace mucho me compré unas botas aquí que todavía las tengo, las tengo en Canadá. Miren, todo tipo de marcas, de camisetas, guayaveras, sombreros. Miren, a los amantes de las botas. Marcas americanas, como la One Girl, como se llame. Miren, mamá, ¿eh? Están bonitas, ¿verdad? Muchas cosas muy bonitas. Aquí arriba les voy a enseñar. Alguna vez vine a esta tienda hace mucho y es la segunda vez que vengo y quiero enseñárselas para que ustedes vean y conozcan lo que pueden encontrar aquí en la tienda de el señor Vicente Fernández. Que en paz descanse. Vean nada más cuántas botas. Creo que aquí lo que predominan son las botas y las camisas. Todo lo que tenga que ver con la cuestión de la charrería y de lo vaquero. Miren, tienen también ellos qué bonitas cosas. Adornos. Mírenlas. Estas para los caballos. ¿Ya vieron? Miren qué guapo. Qué guapo era don Vicente. Y qué elegante. Aquí sí tienes que entrar con tu cubrebocas. Miren los rebozos. Las chanclas. Súper mexicano. Todo. Todo, todo, todo. Vean. ¿Ya vieron? A favor de no tocar. Pues no era muy alto, eh. Está. Creo que está como del tamaño de... Mí. No era muy alto. Ay, dice no tocar. Yo ya lo toqué. Soy una desobediente. Luego, ¿por qué me regañan? Vean qué bonito cuadro. En este cuadro están... Todos los ídolos de México. También está Vicente Fernández Jr. Escríbeme debajo de la descripción de este video a quienes reconocen. Están sus hijos Alejandro y Vicente y Gerardo. Las bolsas de los tres potrillos. Tienen decoraciones de caballos. Es piel muy bonita. De todos colores. Bolsas tres potrillos. Miren. Valen... Dos mil doscientos pesos. Una guitarra rosita. Caballos. Esta colección. Miren la tienda desde aquí. Un paneo. Está caliente, eh. Les diré que está caliente. Miren. Qué bonito todo. Ahora vamos a bajar por aquí. Y les voy a enseñar. Este lado. Que también son botas y zapatos y botines. Y bueno. Qué les digo. Todo se ve de súper calidad. Estas botas que son como para... Estas me gustan. Para montar a caballo. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja venir aquí a Guadalajara a conocer la tienda? Tienda de accesorios, botas, sombreros, pantalones. Para niños, para niñas. Miren. Claro que tienen que venirse con una maleta muy grande porque las botas hacen mucho, mucho, ¿cómo se dice? Bulto. Claro está. En la maleta. Si vienen de lejos. Ok. Así que bueno. Pues para que sepan. Lo que hay que hacer aquí en este... En este lugar tan bello que se llama Los Tres Potrillos también. Tienen aquí esta parte del tequila. Que esta es nueva. Yo no la conocía. Yo no sabía que tenían tequila. El tequila que se llama igual. Los Tres Potrillos. Vale $1,300, $1,500 y $1,900. Me imagino que es este... Bueno, el todo es 100% acabe. Pero agave, añejo y este ha de ser, no sé, reposado. Chequen. El sombrero, miren qué bonito está. Así que bueno. Esto es... Esto es una... Esto es una belleza. La verdad está súper bonito aquí. Así que bueno, pues con esta imagen... De este cuadro tan bonito mexicano. Y con este traje del señor Vicente Fernández. Que aquí dice... Aquí les voy a enseñar. Dice... Corbata de tela blanca con bordados en camillo de oro. Sobre el fierro de Vicente Fernández González. E hilo de seda con técnica de colores degradados sobre una flor. Elaborada y diseñada a mano. Chaquetilla en gamusa. De venado color amarillo con solapa redonda. Y tres bolsas. Botonadura de plata con diseño de bailarines. Perfectamente vestidos de charro. Y china poblana. Ejecutando el tradicional jarabe tapatío. Dentro de herraduras adornadas con coscojos de cadena. Vean. Qué bonito trabajo. Qué bonita. Vean las botonaduras de caballo. Este no es el caballo dorado. Este es el caballo plateado. Y bueno, pues con esta imagen me despido de ustedes. Mi nombre es Patti Limón. Si te gustó mi video te invito por favor a que te suscribas. Le des like. Y sobre todo compartas. Porque... De esta forma ayudas a que mi canal crezca. Y me motivas a seguir haciendo este contenido para ti. Muchísimas gracias. Y... Estamos en contacto. Bye bye.